Hola, soy Laura Cortés, promotora de lectura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Dentro de la Semana de las Letras escucharemos nuestra voz, la voz de la mujer en la poesía afrocolombiana. Para eso escogimos a la autora Luz Colombia Sarcachenko de González, quien nació en Izmina, Chocó, y ocupó cargos gubernamentales como ser la alcaldesa de Quibdó y posteriormente la gobernadora de Chocó. Sus poemas fueron incluidos en la prestigiosa revista Novedades, editada en Rusia. Hoy les compartimos dos de sus poemas. Iniciamos con el poema Las Diosas del Alba Bazán. Las madres que madrugan son ámbulas a buscar el maná entre la humedecida arena, las que salen al viento con el calor de las sábanas en la espalda marina a buscar el secreto salado de la escondida almeja. Cuando la mar se va a la casa del tiempo, son las diosas del alba. Con esa sal vital se iluminan el alma que el dolor ha oxidado. Las madres que madrugan son ámbulas son astros vagabundos en los grados dorados. Y ahora el poema La Bella. Utrea la Bella. ¡Gracias! ¡Gracias!